Gracias Cristina por la información. Y a menos de un mes de salir de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump concedió clemencia a 15 personas y conmutó la sentencia de otras cinco. Y entre los perdonados, hay dos implicados en la trama rusa de las elecciones del año 2016. Uno de ellos es su ex asesor, George Papadopoulos. También hay tres ex congresistas republicanos implicados en actos de corrupción y contratistas de la empresa militar Blackwater, convictos por la matanza de civiles en Irak en el año 2007.